Ahora que estamos juntas, ahora que estamos ven, y ahora que si nos ven, abajo el parque de todos se va a caer, abajo el parque de todos se va a caer, se va a caer. Arriba el feminismo que va a vencer, poder popular, y ahora que estamos juntas, y ahora que si nos ven, arriba el feminismo que va a vencer. Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. Viva, no queremos, una a menos. Viva, no queremos, una a menos. Viva, no queremos.